La amenaza nuclear de Corea del Norte parece desvanecerse, pero nuevas denuncias respecto a Irán y el desarrollo secreto de armas nucleares podrían poner en jaque el acuerdo nuclear con ese país. Esta semana, esa es parte de la información que repasaremos en nuestro viaje global a través de la información en el programa Es Noticia Mundo, este sábado y domingo acá en CB24. Nos vemos.